Excelente. Me la vio a la cámara. Clingalo, clingalo. Eww. A la verga. Wow. ¿Cómo chingadas putas vergas madres? Esta persona tiene internet en esta parte del mundo que no tengo ni idea dónde sea. Y yo al salir de mi casa, cuando hago un IRL, tengo que cortar porque en mi garaje no hay conexión Wi-Fi, ni 4G, ni 3G, ni 5G, ni nada. Y esta señora está en los Alpes Filipinos, perfectamente acompañada, quién sabe, de un nada, y tiene perfecta conexión Wi-Fi y puede transmitir todo perfecto. Es grabado, no creo. Qué miedo el puente este, by the way, ¿eh? Bueno, nada. A ver, play quiz. Vi este que me pareció interesante. Adivina el streamer por sus emotes. Yo me considero un gran conocedor de emotes de Twitch. Bienvenidos. Me considero un gran, ojo, no un conocedor, no. Un gran conocedor de emotes de Twitch. Creo que lo puedo hacer bien. A un nuevo reto de streamers. Deberás reconocer... ¿Cambiaron la voz? ¿De qué streamer se trata tan solo viendo sus emotes? ¿Crees que podrás lograrlo? Play... ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo cambiaron? No tenían nada que hacer. Luis, ¿podrás reconocer a este streamer? ¡A chocherdo! Hoy, hoy, ayer estaba pensando, verga, hace mucho en un juego con Karches, con Axoser, con Paul. Pero dije, no pasa nada, porque igual, en 10 días que empiece Tortilla, voy a estar hasta los huevos de ellos. Entonces, mejor me espero, si no juego con ellos, en lo que queda de esta semana que empieza Tortilla, no pasa nada. Porque luego nos vamos a asquear. Todos vamos a terminar un poquito hasta el culo de los demás. ¡No hay prisa! ¡Achocherdo! El streamer es... ¡Alexia! Muchísimas, en serio, pues a pedazo de esa... ¡Qué grande, grande! ¡Achoche! ¿Adivina el streamer? ¡Rubius Omb MG! El Rubius WTF. O simplemente el Rubius, depende de cómo lo conozcas. ¡Rubius! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ay, hijo de mí! ¡What the fuck! ¿Sabes de quién se trata? ¡Avichu! O más conocida en el mundo de internet y redes sociales como Ari la de los Gameplays. ¡Qué bonito de estar! ¡Ari Gameplays! ¡Gracias por la suscripción! ¡Espero que te la pases muy bien! ¡Muchísimas gracias! No le agradeció tan contenta esa sub, ¿eh? No sé quién seas, persona de la sub. Pero no creo que le agradezco mucho a Ari. Como que se vio un poco forzado. Y mira que es mi esposa. Yo la conozco más que nadie. Y la anoté un poquito. O estaba cansada o no le agradas. Alguna de esas dos. Recapacita un poco lo que has hecho mal en su chat. ¿Quién será este streamer? ¿Cómo no vas a saber quién es este streamer? Este streamer es Alexby. Digo Alexby porque este se parece a Alexby. ¡Alexby! Yo voy a ir construyendo mi fábrica. Te mando un mensaje. Y nos vemos aquí para con... El Dead in the Rebels. Dead in the Rebels. Se trata de... Dead desafío. Es Dead desafío. No, pero no te hace daño. No me jodas, casi se murió Dead. Este es TheGrefg. Se trata del conocido streamer... TheGrefg. ¡Dien millones! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién será este streamer? Arojit. Lo digo por el peinado. Este peinado solo se lo he visto a Arojit. Este y este. Arojit. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Creo que perfectamente podría ser el hombre más experto en emotes en la faz de la tierra. ¡Probablemente! Arojit canta, ¿no? ¿Ya sabes qué streamer es? El Comanche. Están bonitos los emotes de Comanche. Comanche. Siguiente pregunta. Un putito. El Juan, el aniquilador, el Juan. O sea, yo. Buenos emotes. Juan Guarnizo. ¡Pero él es un orgulloso que fue a la quiebra por pendejo! La vida cuesta dinero, tío. Ya eres parte de nuestra familia. Papi el Gavis. ¿Ya Playquiz? ¡Suscríbete! Oye, Juan. Uy, no sé. Uy. Uy, no sé. Es que este parece Papi Gavi. Yo diría Papi Gavi. ¡Illo Juan! ¡Vamos! Es que vi ahí un más Papi Gavi que un Illo Juan. ¿Illo Juan está de vacaciones, verdad? Me imagino. Porque hace mucho no lo veo. Hay varios que ahorita están de vacaciones. Ibai está de vacaciones. Ryovo. Pandarina. Sé que también está con ellos. Canecro está de vacaciones. ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! Playquiz. ¿Adivina el streamer? Xcryboy. Así es. ¿Quién te besó tan monstruosamente más pillado, Mónica? Mi tío. Este es un canal No sé, yo diría Tiene que ser un canal muy así de Mira, yo diría Por el Pitbull Y por el Roblox Yo diría Quakiris Solamente por esas dos Es romántico el sitio Muy romántico Ahorita ando de romanticón, eh, Luzu Que aguas Espera, habría que dormir antes de ir Descubre el streamer Carola Lo reconocí por este Tengo que ser sincero Qué bonito está este del baile Por supuesto ¿Qué tal estás? Yo estoy completamente borracho de sueño Estoy... Porque he visto este clip como tres veces hoy ¡Oh, oh, oh! ¿Han visto el clip de... De Carola? Este juego es muy realista Está jugando el simulador de aviones este que hay Este juego es muy realista No sé qué Todo lo que ves acá Perfectamente podría pasar en la realidad Y mientras está diciendo eso Aparece otro avión de repente Y da tres vueltas Muy gracioso El spren Lo reconocí por el oso La verdad Con los otros ni... Bueno Claro, está su cara ¿Ya lo descubriste? Spren El spren ¿Qué diablos? ¿Esto me llamaste más padre? ¿Qué diablos? Esta persona es Rivers La verdad Lo reconocí Por el cabello Y por el suéter Porque este suéter Además es el color que le queda a Rivers Rivers GG Quédate En la noche Siguiente pregunta Pipe el punk Pipe punk La he cagado solamente con Illocuan Solamente con Illocuan la he cagado Y al death me acaba de poner ¿Cómo lo ves, mi pipe? Ay, cosi Ya no puedo parar el video Porque tengo que entrar a las cuatro A death desafío, eh Jagger Mira ahí, adelante Eso es lo que no entiendes Muy buenas tardes Muy buenas tardes No quiero interrumpir Yo diría Mariana Pero, ¿nos apoyas con un like al video? Claro Cuenta con ello, mi rey Toma El Mariana Nos vemos Mariana Auron El Play Más conocido como Mauron El Playas Play quiz Uf Yo diría Cristininis Si 100% es Cris Ha puesto un huevo A que es Cristinini Cristininis Voy a hacer resquidas tarde Me hace más calor Que en la boda de Charmander De verdad Vocaliza, hija mía ¿Qué? Es resquidas tarde Me hace más calor Que en la boda de Charmander ¿Qué? De verdad Que calorrón ¿Quién será? Este streamer El Choc Ass El Choc Ass El Choc My Ass La vida es así Es dura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paul is full No, comprame cosas Venga, sí A comprar Deja de usar esa madre Adivina el streamer Star Yuki Muy bien El mejor juego VR Que para mí hay en el mercado Es el Superpod Es muy bueno Violeta Oye, loco Lo bien que lo estoy haciendo Hemos sacado el MVP Y encima El mapa nuevo ¿Podrías reconocer A este streamer? Renato en vivo Reborn Life Cry, no sé Alexby Alexby, no mames Alexby ¿Cómo que es Rubius, tío? Ay, cabrón Ay What the fuck You just call me dirty, buddy Correcto El valor me gusta mucho Luego viene ahí Y dices Muy competitivo No te metas en esos juegos ¿Quién será este streamer? Pues el Kun Agüero Diría yo No, espérate ¿Por qué el Kun Tendría pendejo? ¿Por qué el Kun Tendría un emote De Koi Y de Porcinos? Yo digo Ibai Ibai Se trata de Ibai Llanos 300k en un coche Y si quiero Me compro otros cuatro Lo estás haciendo muy bien Aldo Aldo huevo Falta poco Aldo con huevo Bien Mi servicio Compra a mi familia, güey Y la venda en Mercado Libre, güey Te lo juro, güey Así Bien Es la niña que habla Como bebé Muy bebé La Ella se llama Claudita 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 la bebé Pelear Yo para pegar Para que bebé Yo también sé perrear ¿Quieres ver Milly Music Perrear yo también Perrear 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 El Kun Agüero Ahora sí De agua Bien Padreando 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 El Kun ¿Sabes de quién se trata? Por supuesto Puta idea Mayichi La respuesta es ¿Cómo soy? Descríbeme Guapa y sexy Maravilloso Fuerte Lo estás haciendo Muy bien Ochocho 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 Cien por ciento Como yo no sea Este Quito el p***o Vídeo Adivina el streamer Ay cabrón Tiene que ser Alguien que gane En el Fall Guys Yo diría Que este es Karches Sí porque mira Las pestañas De Karches Supuestamente todo el mundo Dice que son muy largas Y en todos hay Unas pestañas excesivas Y luego está de pie Que Karches parece Que su silla Tuviera picante Y le ardiera el culo Que cada vez que habla Tiene que estar así Bueno y le dije Entonces yo no entiendo Si tienes una silla Porque tienes una silla Yo te he visto Tú tienes una silla Si tienes una silla Te sientas Y me hablas A mí no me hables de pie ¿Ok? Te sientas Y me hablas Karches Perdón Me enojé con Karches Karches ¡Lo sabía! ¡Párate! ¡Ves! Se pone de pie Tienes una silla Tienes una puta silla ¡Dios! Perdón, me calenté ¿Podrás responderla? Bishin Bigees Sara la Bigees Igualmente hoy habrá reacciones Haremos las reacciones A los Sofitz De la velada Adivina el streamer Un K-Bung Un K-Bungo Aquí está Canecros Está Canecro En cuatro emotes En cinco A ver a Bigees Se cae Un gilipo... ¿Quién será este streamer? ¡Perschita! ¡Perschita! ¿Qué tal? Buenos días Buenas tardes Bienvenidos Buenos días Perschas Aquí estamos en directo ¡Gracias! Este es No es Cry No es Rubius Yo diría un Rodecel Yo diría un Rodecel No es Luis Me Se No es